escépticos creen haber hallado la nueva ruta que camina gustavo petro para su reelección los incrédulos del mandatario encontraron en dos recientes decisiones suyas una coincidencia que creen apunta a que esta administración repita como que al desbrozar un terreno se encuentra algo inesperado los más escépticos con el gobierno del presidente gustavo petro creen haber hallado un nuevo atajo a través del cual el mandatario podría acceder a su reelección consideran que remover un poco dos resoluciones que expidió hace pocos días el ejecutivo queda en evidencia una especie de trocha que conduciría a ese objetivo ya que ni el tiempo ni las capacidades de la izquierda en el legislativo dan para alcanzarlo por las vías institucionales esa imposibilidad la acaba de reconocer en una charla privada pero cuyos audios fueron difundidos por semana el director del departamento de prosperidad social de ps gustavo bolívar una de las figuras más cercanas al presidente petro en una conversación con otros miembros del pacto histórico bolívar dijo además de asegurar que el mandatario no quiere la reelección que así lo quisiera no tiene las mayorías en el congreso y eso es una dificultad aceptó que una reforma por la reelección no pasaría pero ni apagó aunque no es hecho la idea de una constituyente que podría conducir a la reelección porque dijo que no sabría si llegara a suceder algo extraordinario con respecto a esa asamblea constituyente de la que se habló ese algo extraordinario refleja las visuras por las que aún se podría colar la reelección del presidente petro que transmite sistemáticamente en sus encendidos discursos la idea de que él irá hasta donde el pueblo quiera y por esas encendiduras también es por donde se mete la teoría de los escépticos sobre la nueva ruta que estaría recorriendo el presidente petro para buscar de manera expedita su reelección y que tiene que ver con la designación de 18 es jefes paramilitares de las autodefensas unidas de colombia auce como gestores de paz como se sabe en su propósito de alcanzar el proyecto quizás más importante y ambicioso de su dato la paz total el presidente petro acaba de dar un paso tan audaz como criticado asignar ese rol a reconocidos criminales cuyos frotuarios estremecen a cualquiera ramón maría y sas arango arnubio triana mahecha héctor josé buitrago rodríguez ramiro vanoy murillo hernán girardo serra luís eduardo cincuentes galindo manuel de jesús piraván juan francisco para a márquez jose baldomero linares moreno salvatore mancuso gómez carlos mario gimérez naranjo diego fernando murillo de jarano el ver veloza garcía rodrigo tobar pupo rodrigo pérez alzate frey rendón hereda eduarko bostelles y héctor germán buitrago para el presidente petro ya había justificado su decisión cuando les dijo a algunos de ellos que su propósito es cerrar el proceso de paz que comenzó el expresidente álvaro uribe con los paramilitares en el año 2005 y que en concepto de la cual mandatario quedó incompleto no se cerró este proceso de paz terminó en mi opinión mal les digo a ustedes los estrellitaron no estaba escrito en el acuerdo de paz es decir quienes los aplaudían considerando los héroes los senadores los representantes a las cámaras los grandes propietarios de la tierra en colombia los grandes empresarios del país los cacaos y ciertos medios los aplaudían como héroes como salvadores porque ustedes eran capaces de mostrar que a partir de la sangre podían estipar la rebeldía las dudas sobre la capacidad que tengan esos personajes para ayudar en los procesos de paz se originaron en el hecho de que los grupos armados que comandaron y que asolaron diferentes regiones del país están desmovilizados desde hace 15 años y estos ex jefes paramilitares no tendrían ninguna incidencia en las organizaciones armadas que hoy delinquen en el país pero sí contactos la pregunta es qué papel van a desempeñar entonces frente a esas estructuras criminales lo que sí puede tener hoy es influencia a través de las estructuras armadas ilegales sobre vastos territorios y amplias zonas urbanas cómo actuarían los jefes para centro elección de gustavo petro los escépticos han encontrado sin embargo una coincidencia un hilo conductor aparentemente débil entre los jefes paramilitares y un propósito que se le atribuye al presidente petro y sobre el cual no ha hablado directamente su reelección el mismo día que se firmó la resolución de los gestores de paz se despidió también la que designó a la senadora del pacto histórico isabel cristina zuleta como coordinadora del gobierno nacional en el denominado espacio de conversación socio jurídico con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en medellín y el valle de aburra entre las que podrían tener un papel relevante los nuevos gestores de paz su neta a diferencia de bolívar es quizás la integrante del pacto histórico que ha enalborado con más energía y abiertamente la bandera reeleccionista del jefe de estado de hecho impulsa en el congreso esa iniciativa pese a que como dice bolívar los tiempos ya no cuadra durante la campaña presidencial ella visitó diferentes penales y habló con delincuentes por eso algunos les resulta por lo menos sospechoso que la persona más empeñada en reelegir al presidente petro termine ahora vinculada con los jefes paramilitares que no cabe duda ejercen poder en el país así sea tras las rejas todo justo ad portas de un nuevo proceso electoral en colombia el acto comisionado de paso tipatiño asegurado en varios escenarios que el nombramiento de los jefes paramilitares como gestores de paz no les otorga ningún beneficio jurídico y escarcelación a lo sumo la posibilidad de que cuenten con medios de comunicación para que en los momentos en que sean requeridos puedan participar en esos encuentros para el esclarecimiento de verdad destitución de bienes reconciliación con las personas a las cuales se les ha hecho daño en fin todos estos elementos que sean necesarios para cerrar el proceso explicó pero los escépticos siguen sin creer desde su punto de vista la idea de que los jefes paramilitares tengan influencia en el país y contacto directo con la principal promotora en la reelección persigue precisamente es que el presidente petro repita tiene sentido pero así en la realidad es hilar demasiado del gal son una historia dirá si a los reyes los los les asistía la razón